Siento tu presencia en medio de la tempestad Y tú eres el único que fuerzas me da Cada vez que pienso en que me salvaste a mí No puedo más llorar, tengo que sonreír Y escucho una voz de aliento Escucho una voz de consuelo Y me dice así Me dice así No te dejaré Contigo estaré Porque tú eres hijo de Dios Tú eres hijo de Dios Tú eres hijo de Dios Y no te dejaré a más Hijo de Dios Tú eres hijo de Dios Tú eres hijo de Dios Y no te dejaré a más No puedo entender Como un amor tan especial Ya mi vida pudo alcanzar Y todos los usos lo pudo limpiar Todo le debo al que todo me dio Y es por su sangre que yo vivo Solo por su sacrificio Ahora soy llamado vivo Escucho una voz de aliento Escucho una voz de consuelo Y me dice así Y me dice así Me dice así No te dejaré Contigo estaré Contigo estaré Contigo estaré Porque tú eres hijo de Dios Tú eres hijo de Dios Tú eres hijo de Dios Y no te dejaré a más nada Hijo de Dios Tú eres hijo de Dios Tú eres hijo de Dios Y no te dejaré a más nada Matthews 5.9 says Blessed are the peacemakers For they will be called children of God Hijo de Dios